Pero primero le voy a dar like al tío Gerardo Vamos, totalmente, totalmente, totalmente en beba Lo voy a poner de uno Hola ¿Ya salió el like o no? Armando Cuevas Jr. Gracias por el éxito Gracias por el like Jesús Rocha, mi coneja, ¿cómo estaba? Saludos, saludos ¡Ay cabrón! El cabra grande Y soy la perfecta creación del Dr. Maki Jero ¡Cámen! ¡Ay que me estremezco, me merezco! ¡Ay que me estremezco, me merezco! ¡Todo al cien, todo al cien! Saludos, saluditos a Armando, al changuito chief ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, amigo? ¡Me mojé! ¡Armando! Alejandro Sánchez, buenas tardes ¿Cómo estamos, Alejandro Sánchez? ¡Buenas tardes! ¡Estrinche, cabra! Alejandro Sánchez, trinche Alejandro Sánchez, ¿cuándo te estoy? Pero, que jugamos a medianoche ¡Yay! Andrés Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andy Andresito abarca con... ¡Uy, Andresito abarca con... ¡Policía, tu esposa, entonces! Es correcto Andresito abarca con... ¿Cómo estás, Andresito? ¿Cómo estás? Jerickson González, ¿cómo estás? Jerickson González, saluditos Jerickson González, le gusta a él ¿Por qué, Pablito? Pero anda sin... Anda... ¿Es policía sin la oficina? ¿O sale también a patrullar y demás? Es... Es policía de investigación Conocidos por acá antes como judiciales Ahora policía ministerial Y andan en la calle, armados y todo Alex, que mal, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Alex? Saluditos, saluditos ¿Por qué creen que me porto bien? ¡Ay, güey! ¡Oh, pues, qué interesante! No sabía eso ¡Hola, aquí ando! Desabrazo, viejos abrazo ¿Cómo estás? Bien, besito, bien, besito Bien, besito Ay, bien, besito, gordito, bello ¿Cómo estás? Hola, tío ¿Qué ando? Desabrazo, Alexito, Andresito Buenas tardes Gabrielito Emsen ¡Obrigado! ¡Obrigadísimo! ¡Tú, bracios! ¡Salud! ¡Salud a Brasilia! ¡Andresito! ¡Gabrileño! ¡Gabrileño! ¡Saluditos a Brasil! ¿Cómo andáis, Gabrielinho? ¡De Costa de la Selva! ¿Cómo andáis? ¿Qué? ¿Ah? ¡Soy el Gabriel Once! ¡Eh! ¡Ey! ¿Viste que River ganó el Clásico en Argentina? Está viendo el partido Y los que se no son en el primer tiempo ¿Viste que River ganó el Clásico en Argentina, po? Sí, pero hubo bronca Se jugaron 20 minutos de reposición Ya ves cómo eres Yo qué culpa tengo Hay 90 más de Indeterminó Hubieron 6 expulsados 3 por bando Soy el de 2011 Buenas tardes Gracias por ser like William Mora Buenas tardes Gracias por ser like Y agregan 15-20 minutos por tiempo ¡Claro! Es una locura Además que hubieron 3 expulsados Entre ellos Expulsaron a No, no A ver Agustín Palavecino por River Fue uno Fue Merentiel Por boca Ay, no recuerdo Los otros 4 güeyes Pero fueron 3 por bando Ey, papu, papu Gracias por ser like Buenas tardes Miguel Ángel Paduano Casi Saludos, papu Ismael Escalora Buenas tardes Esgarcito Hi, ¿cómo estamos? Saludos, mi caca breña Fernando Alonso Lucario No tengo bot, güey No tengo bot Entiende, Lucario No tengo bot No tengo bot Un botcito para el cabra grande Un botcito para el cabra grande Así como al papu papu se le calienta Yo no tengo bot, güey No tengo bot Víctor Mejía le gusta Víctor Mejía Gracias por ser like Víctor ¿Cómo estás? Saludos, saludos Buenas tardes ¿Cómo estamos? Saludos, familia No dejamos que hable Armando Feliz domingo, familia ¿Cómo andamos? Yo nada más que como decimos aquí en Guatemala De chute Me metí al canal Ni me estaban invitando O sea, pinche Pablito Ni like dejó el pinche Pablo Y ya se vino al directo Se vino al disco Es que no entré a No entré al Papu papu La porción de las cuatro partidas Ajá Víralos notificación Y no, o sea No entré a Facebook No que directo me vine para acá Permítame Por nada, hermoso Te amo Por lo hayas disfrutado, hermosa Sin griteos Sin griteos Gracias por el adicito Y el mío alberto Gracias por el adicito ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda papu? Andamos al cien papu Saludos Ahora Andamos de blanco techo Banco espacio romero ¿Cómo estás Marquitos? Saluditos, saluditos, saluditos Vamos Vamos Saluditos Para todos ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arale! 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 ¡Oye papu! Papu permíteme Por si no te miro el miércoles ¡Pero peres muñoz! ¡Axel Portilla! ¡Ale and Chondo! ¡Gracias por ser adicitos! Papu, papu Si no te miro el miércoles Permíteme a felicitarte Axel Portilla Aquí en México El miércoles es Día de las madres Así que Permíteme a felicitarte No por lo que eres papu Sino por lo que vales ¡Gracias felicidades papu, papu! ¡Ale and Chondo! ¡Gracias por ser adicito! Buenas noches Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos, Javier! ¡Del Discord! Porque tengo de visita Acá donde una Una familia de la mujer ¡Saludos, Toshihuahua! Ahí ya seguimos totorreando En el Facebook ¡Dale, Pablito! ¡Saludos, Toshihuahua! ¡Serjito Luna! Buenas tardes, Sergio ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Ale a una le gusta el live! ¡Gracias, papu! ¡Lo quiebro mucho! ¡Ay! ¡Y más te quiebras de la mano, güey! ¡Saludos, Toshihuahua! ¡Hasta Durango! ¡Coaguela, güey! ¿Cuál Durango? ¡Saludos hasta Coaguela! ¡Mi Jesús Rocha, mi cabrón! ¡Ya estuve bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Muy bien! ¡Al 100! ¡Al centavito, papá! ¡Saludos, San Papu! ¡Saludos, San Papu! ¡A la Patriarca! ¡Eh! ¡Saludos, Ambitions! ¡Guerdito bello! ¿Cómo estás, precioso? ¡Dímela! ¡Dímela! ¡Dímela, familia! ¡A ver! ¡Me dijo Paposita Que no dijera esto, familia! ¡Me dijo Paposita Que no pidiera Que me compartan, familia! ¡Así que no me echen La mano compartiendo, por favor! ¡Ale a la ambición! ¡Buenas tardes, le gusta el live! ¡Buenas tardes, ambicios! ¡Buenas tardes! ¿Por qué? Porque, señora F. ¡Casi les pido que me compartan! ¡¿Qué onda, Johnny? ¡Buenas tardes! Héctor Mercado, saludos ¡Ivonne, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Siga, cómo estás, Ivonne! ¡Saluditos, saluditos, todos! ¡Saluditos! ¡Johnny, Acción, el viejo de aquí! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Johnny, igual, felicitaciones Por aquí el miércoles, wey! ¡Eh, Johnny! ¡La gente está muy loca! ¡Ah, fácil! ¡Eh, Francisco Castro, chito! ¡Otro! ¡Felicidades, chito! ¡Por el miércoles, wey! ¡Tú que eres madre y padre a la vez! ¡Felicidades por el miércoles, wey! ¡No por lo que eres! ¡Sino por lo que vales, gordo! ¡Brian FLRS! ¿Cómo estás, Brian? ¡Carlos Mayor Gutiérrez! ¡Buenas tardes! ¡Cómo andamos! ¡Saluditos! 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 ¡Ja, ja! ¡Carlos Mayor Gutiérrez le gusta el live! ¡Eh! ¡Cómo debe ser, Ivonne! ¡Qué pasa, chango! ¡Qué pasa! ¡Vícale, wey! ¡Que quiero jugar! ¡Está jalando las orejas, no sé si! ¡Oh, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Déjese de venir, papá! ¡Y acá están los pambacitos, wey! ¡Acá están los pambacitos! ¡Ah, te digo! ¡Francisco Castro, chito! ¡Buenas tardes! ¡Canzo Bustos, ¿cómo estamos? ¡Señora Pablo Vendaño, buenas tardes! ¡Fernando Alonso, buenas tardes! ¡Gracias por tus tremendas reacciones! ¡Gracias por esos like, chitos! ¡Mil, mil, 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 gracias! ¡Gracias a Navia, buenas tardes! ¡Chito, gracias por tus comportitos! ¡Cómo estamos! ¡Eso! ¡3 de mayo, tío! ¡Ahí, wey! ¡Acá es el 10, wey! ¡Acá es el 10 de mayo, papá! ¡En México es el 10 de mayo! ¡Fernando Alonso, buenas tardes, Fernando! ¿Cómo estás, saluditos? ¡Chavo Ruco! ¡Más Ruco que chavo, wey! ¡Eh, Jonathan Navia! ¡Gracias por ser like, chito! ¡Gracias por tus tremendas comportías! ¡Tea Paola! ¡Tea Paola! ¡Eh, Abraham, buenas tardes! ¡Gracias por tu like, Jonathan! Digo, Jonathan, tú también, Jonathan y Abraham! ¡Gracias por ser like, chito! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Abraham! ¡Abraham, tea Paola! ¡Abraham me está diciendo grosería! ¡Tea Paola! ¡Hubiera acabado de tenerla con una sola mano y de rodillas! ¡Ay, wey! Y luego no le hiciste el paro porque acabara, wey, ¿o qué? ¿Eh, papu, papu? El día de los meses, el día de mayo en México ¡Es correcto! ¡Abraham, elano, compartió el like! ¡Eh, Abraham! ¡Gracias por compartir, Abraham! ¡Gracias por tener menos comportías! ¡Devil Crash, ¡Agrus! ¡Lift champ! ¡Saluditos, devil crash! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Ah, el trasero es tu cumpleaños, wey! ¡No, pues muchas felicidades! ¡Muchas felicidades, Johnny! ¡Diez días antes que el mío, wey! ¡Diez días antes que el mío! ¡A ver, wey! ¡Qué me vas a regalar! ¡Hola, tocayo! ¿Cómo anda? ¡Ay, wey! ¡Sasarco Barrubias! ¡Golito, wey! ¿Cómo estás? ¡Torres Munguía! ¡Buenos torres! ¿Cómo estamos? ¡Estamos totalmente en vivo, familia! ¡Eso! ¡Aquí en Colombia, la segunda semana de 15 de mayo, papu! ¡Apu, felicidades el 15 también, papu! ¡Felicidades el 10 de México, el 15 allá, papu! ¡Doblemente andas valiendo, papu! ¡Te hablan, te hablan! ¡El preciso Javier Pérez Muñoz, wey! ¡Que lo invites al Discord! ¡El papu y un poco de un pasado! ¡Un hermano te va a regalar! ¡Ay, mejor un guapiche, wey! ¡Buenas tardes, wey! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Marisol? ¡Cuéntame! ¿Qué dice, Marisol? ¿Qué dice, don Carlos? ¡Quítese, wey! Azul, JMNZ, le gusta el... Azul Jiménez, ¿cómo estás? ¡Azul, saluditos! Javier Hernández, chicharito ¡Buenas tardes, Mayra Gómez, Marisol! ¡Buenas tardes, cómo andas! ¡Cuéntame! ¡Ea, ea, ea! ¡Te voy a mandar! Estrellita, sí, un 12... ¡Ay, qué rico! ¡De 14, mejor, Jani! ¡Si puedes coger! ¡Mario Álvaro Real! ¿Cómo estás, Marisol? ¡Hijos, cabra, junior! ¡Ay, wey! ¡Chito, ¿cuándo vas a venir en cenado, wey? Pablo, Pablo, compartió el live Sean como Pablo Pablo ¡Pablito, el cuadrado! ¡Gracias por compartir y por hacer el adicito, pálido! ¡Team Monkeys! ¡Mario Álvaro Real, ¿cómo estamos? ¡Mario Álvaro Real, ¿cómo estamos? ¡Mario Álvaro Real, le gusta el live! ¡Ya no voy a decirles! ¡Oh, ya ves cómo eres! ¿Ves cómo eres? ¡Mario Álvaro Real, Mayita, ¿cómo estás? ¡Oh, ya ves cuál es la nueva canción que sacaron de Mario Álvaro Real! ¡José Valadez, le gusta el live! ¡José Valadez, buenas tardes! ¿Saben cuál? ¿Ya escuchaste la nueva canción de Mario Álvaro Real, familia? ¿Ya escuchaste, Changuito? ¿Y cu? ¿Ya escuchaste la nueva canción de Mario Álvaro Real? ¡Tatachira, wey! ¿Eh? ¿Eh? Dice ¡Mayatón, Mayatón! ¡Ya llegó el Mayatón! ¡Escondan a sus mujeres! ¡Ya llegó el Mayatón! ¡Eh, gracias por las compartidas, Mayito! ¡Salud, salud! ¡Fernando Trejo, buenas tardes, Fernando! ¡Besitos! ¡Con todo cariño, Mayito! ¡Saludos, hasta el Changuito, wey! ¡Te mando luego del papu, papu, gordo! ¡Papu! ¡Hermanitos Romero Marcos! ¡Hermanitos Romero Marcos, buenas tardes, hermanitos! ¿Cómo estás? ¡Qué hermanito vino el día de hoy a ver de los hermanitos Romero Várquez! ¡Angelita Ruiz, ¿cómo estás, Ángela? ¡Saluditos, Ángela! ¿Cómo estás? ¡Hola, amigo! ¡De las 700 novias! ¡Ay, wey! ¡Aquí, tercer monedita! ¡No regresamos! ¡Are you effing kidding me? ¡Qué más, papu! ¡Todo bien, papu, papu! ¡Que hice la vueltita, pero sí es Mayatón! ¡Tengo que esconderse los hombres, si no uno, si no no, Mario! ¡Ay, wey! ¡Saludos, Changuito! ¡Ay! ¡Wey! ¿Puedes decir algo que sea más de una sílaba, wey? ¿Cómo? ¡Ah, ok! A ver si son dos sílabas, ¿no? ¡Sí, mon! ¡That's alright, that's alright! ¡Steven Vásquez le gusta el... ¡Steven Vásquez! ¡Qué gustas, Steven! ¡Saluditos, saluditos! ¡Eso! ¡Uy! ¿Le compré su canción al pinche Mayito? ¡Yeah! ¡De pasada! ¡Ay, qué rico! ¡Así le dejaron a mi jefa! ¡De pasada! ¡Hace cuarenta... ¡Casi cuarenta y un años! ¡Y aquí estoy! ¡Mira! ¡Agua! ¡Dansy! ¡Gracias por hacer like, Chito! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Es bien, Tim! Me voy a picar las costillas Le voy a picar el nudito de globo, verás Para que hable más Así como a tú, Chito ¡Chito! ¡Métete al Discord, güey! ¡Chito! ¡Métete al Discord, Chito! ¡Chito! ¿Quieres escuchar tu linda voz, güey? ¡Que llegas y que ligas al chango! ¿Qué pasó, príncipe? ¡Ay, güey! El Chito tiene voz de cariñosa con rifle, güey ¡Sí, güey! ¡Tiene voz de cariñosa con rifle! ¿De tu lado? Cuando llegas con la cariñosa le dices ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Javier! ¡Hala, madre! ¡No digas mamá, Jasmer y güey! ¡Eso! ¡Esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo voz detrás, Kyo! ¡Qué te dije! ¡De qué! ¡De cariñosa con rifle, Madera! ¿Cómo lo hago? Para entrar al disco ahora mismo, Juan Carlos Deja, descargo en la compu Ok, déjame ir por el link Mientras juega este güey Ok Número 14 ¡Ahí está el link de disco para que se unen familia! ¡Quien guste unirse con todo gusto aquí lo recibimos! Por favor, no diga nada No hagas ventas de los niños qué tal su domingo que comieron el día de hoy familia traigo antojo traigo antojo de unos tacos de pescado unos tacos de camarón donde la persina hay hoy en mayita maratón cuando vamos a jugar a ver por fecha ya que entresó la óptica hoy frank domínguez de tabasco para el mundo frank domínguez como estamos a dieta ahí güey y eso que pudo ver tan carlos lo que haber cuenta 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 mayra olvidar esa mujer me gustó le pregunta si quieres bailar y dice ya no andale no un poquito que no y bueno practicó tiene mucho trabajo hay una hambre mayo ves como eres wey pero por entrado estás en vivo no sé cómo el hermano cayó la ley por fin viene la bella acá buenas tardes buenas tardes a entras al disco y del lado y en medio a la derecha hay unos canales de voz ahí estamos el chango chip y yo ahí entras y le das eso we having bow a bing bow a en la jungla la inmensa jungla el cabra la manquio la volvió a cagar a bing bow a bing bow a así como es de voto ay güey ya 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 si ahora como estamos a la de los ala de los ojos ojos dice cuando le das click al al disco del carro grande arriba y si canales de texto y abajo dice canales de voz estamos en el que dice sala estamos en la sala de tirando hueva chango pérez plado habla guay no mordemos muy recio o ya el 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 mario chupa nomás pero nosotros no mordemos y loco ya ves cómo es el papu papu vengas al disco familia vamos a platicar un ratito lo que estamos aquí jugando miran disfruta las jugadas del chango chip que me gusta el live porque porque tenía antena porque marciano no sé en mamá asusión lo que me era vas a lavaba por favor me nos arrabamos una febrador que gustosa la venta salida de la ventas todo toda la risa y diversión hasta que nos dimos cuenta que el tatamudo quería jamón ¿Qué onda, Mayra? ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué vas? ¿Qué vas? A ver, ¿cómo que estás a dieta? A ver, cuéntanos No, no puedo estar a dieta ¿Qué? ¿La chingallora? ¿Por qué? Oye, por... Estoy muy antojadiza Por cierto, ¿cómo? Ya valió mal Entonces, ¿cómo sigues? A ver, cuéntale Ya no supe ¿Ya te medio compusiste? Ahí vamos Eso, piéntese ¿Cómo conoces vos? Más o menos Mayra no puede estar a dieta ¿Por qué? Come, come gente baneada Aguas Luis, ¿estás a mí? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Solo, 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 todo Donde dice cabra grande, amigo Carlos Ahí dices tú, por ahí está Ahí estamos tres Creo que tres Francisco Entra al Discord Está el chango chip, está Mike Gómez Y el cabra grande Ahí debe de ser ¡Saluditos! Cabriñet Monkey José Bolaño, ¿cómo estás? José Zeta Demelo, José ¿Cómo andas? Saludos al chango Ay, qué rico son nuevas, imagínate Ay, besitos al chango Jesús camacho y Lizardo Besitos al chango Saluditos, saluditos, besitos al chango 10 tamales Ay, güey, Fernando Trejo ¿Cómo andas, guapo? Oh, completo José Bolaño De principio a, eh, Super Mario World Tiene 96 exit Este, ahí lo terminas Cuando sacas un 96 Y es lo que vamos a conseguir ahorita, padre Déjese venir, papu, papu Rodrigo Carracha Buenos días, Roddy ¿Cómo estamos? Saluditos Saluditos, saluditos Mayito Mayatón Vente pa'l Discord Y quiero platicar contigo también Que conozcan, que conozcan la voz de los que andamos aquí Familia, déjense venir Para que los conozcan a viva voz Por eso sí Conozcan nuestra voz Nuestra voz fea Ey, el mundo de Pudovicón ¿Cómo estás, bonita? Yo estoy muy bien Gracias por preguntar ¿Y tú cómo andas, Garda? Gracias, 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 mundo Pudovicón Luis González Luis González, Pudovicón Que gustas, Pudovicón Luis González Luis González, gracias por ese likecito, Luisito Eso Alfredito Alfredito Baca, que rico Eso John Jairo con Jairo con Jairo ¿Cómo estás, John Jairito? ¿Cómo estás, Johnny? Quita ese güey Bien 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 Vamos Ganamos el comer grande ¿Y tú qué tal? Andamos al 100 Andamos, Kufi, al centaveta Francisco, entra al Discord O Mayra te va a dar 15 minutos Para que se te quite lo güey Francisco, entra por favor Porque yo te baneo Ay, güey, ya pásalo Panita Beto, gordito bello Por ahí les dejé Por ahí les dejé un reel De cómo pasar el castillo 5, familia Ay, yo pensaba que un reel de cómo banear A la madre, sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer Panabeto, buenas tardes Gracias por el like y las compartidas Ya pásala Ah, que like Estamos empezando, Panabeto ¿Cómo andas? Fuertes de claro ¿Qué pasa, güey? Está chingo Pasé el castillo 5 Al menos de un minuto Link de Discord Otra vez, güey Otra vez Gado Ahí está el pinche link Ay, güey, esa jugada, pa Un link de cómo funar, pa Ay, Mayra ¿Qué ocupo de hacer un reel de cómo funar, gente? Sí, lo ocupo urgentemente ¡No, hombre, Chapulín! Atrás Atrás, atrás Atrás tiempo, güey Eso, Chapulín ¿Cado negoción? ¿Cómo estás? Manuel Morales, buenas tardes Gracias por sus likecitas ¿Cómo estamos? José Manuel, buenas tardes ¿Cómo andas? ¿Cado negoción? ¿Cómo andas? Un saludo a todos los que están por acá Buenas, 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 buenas Buenas noches, familia Estamos totalmente Totalmente en vivo Está Mayra Está el chango ¿Quién más anda por ahí, familia? En el discordio No quería juntar al papo No ha querido entrar, amigo Pásame el link El chito también se hizo, güey El Mario ¿El Mario Albert también? A Alejandro Gutiérrez le gusta, eh Alejandro, ¿qué gustas? ¿Cómo estás, Álex? ¿Salud? Bueno, buenas tardes a todos, familia ¡Anuncia de Maruchan! ¡Ay, qué Ricardo! ¡Me se antoja, güey! ¡Me se antoja, güey! ¡Me se antoja con harta salsa, sabor y limoncita, güey! ¡Saludos, Camita! ¿Cómo estás, Mayrita? Te habla José Valadez, Mayra Te habla José Valadez ¿Qué pasa ahorita, papi? ¿Cuándo? José Valadez ¡Eh, papu, papu! ¿Te escuches como? Como muy bajito, papu, papu Déjame te subo un poco el volumen, papu, papu A ver ahí cómo te oyes, papu ¡Ahí, papu, me escucho a veces! ¡Ay, a eso! ¡Ahí por ahí hasta, hombrecita! ¡Cristian, buenas tardes, Cristian! ¿Cómo estamos? ¡Saluditos! ¿Cómo andas, cabrita, papu? ¿Cómo andas? Saludos de acá, de Colombia ¡Papu, papu! ¡Saludos de México! ¡Andamos todavía con los... ¡Saludos, parcer! ¡Con los tres pies, parcer! ¡Todavía! ¡No nos hemos cortado ninguno de los tres, parcer! ¡Saludos, parcer! ¡Parseros! ¿Cómo están? ¿Bien o qué? ¡Todo bien, parcer! ¿Qué dice la vueltita esa, parcer? ¡Oye, cabrita! ¡Está dándole al Discord! ¿Qué más? ¡Un saludo a los seguidores! ¡A los que andan viendo al Cabrita! ¡Eso, cabrita! ¡Obrigado, hermano! ¡Obrigadísimo! ¿Cómo estamos? ¡Obrigadísimo! ¡Gabrialeño! ¡Ey, se par de sufrir! ¡Ven, que se parca un ratillo! ¡Al Discordio! ¡Se quiere gustar el chipote, señor! ¡No te dejar el chapulín colorado! ¡Ahí, güey! ¡Oye, parcer! ¡No, parcer! ¡No, parcer! ¡Ahorita y el changuito! ¿Dónde ande el changuito? ¡Parse, parce! ¡Dicen por ahí que hay que usar el chipote, señor! ¡Hasta dejar el chapulín colorado, parci! ¿Qué tan cierto es eso, parcero? ¡No sé qué es eso, papi! ¡No sé qué es eso! ¡Yo soy colombiano! ¡Papi! ¡Papi! ¡Que hay que dejar! ¡Hay que darle hasta dejar el cara de chismacolorado, papi! ¡El cara de chismacolorado, papi! ¡Eso! ¡Dionis Montes, Huelvas! ¿Cómo estás? ¡Héctor, Jemus, González, compañitos! ¡Salvitos! ¡Dani Martínez! ¡Buenos tardes! ¿Cómo estamos? ¡Salvitos! ¡Buenos tardes, gracias por sus bellas reacciones! ¿Cómo estamos? ¡Que lo mande a la chingada al Mario Albert, dice! ¡Vamos! ¡Que lo mande a la chingada! ¡Es lo que dijo! ¡Que lo mande a la chingada al papu! ¡No, no! ¡Que le mande saludos! ¡Sucio! ¡Ah! ¡Es que le mandé un saluducto! ¡Ya le gustó al papu! ¡Al Mario Albert! ¡Saluducto, papu! ¡Así se quedó en mis directos! ¡Sucio! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Ahí viene la cariñosa con rifle atrás de ti! ¡Oiga, cabra! ¡Deja dormir, papi! ¡Eh! ¡Este con esa bulla no me dejas dormir, papi! ¡Oh, pues vete a dormir, güey! ¡Omar, Omar Hernández! ¡Omar Hernández! ¡Gracias por ser ahí, Omar Hernández! ¿Cómo estamos, Omar Hernández? ¡Con esa gritadera a nadie deja dormir, eh! ¡Que se le manden temprano, güey! ¡El que madruga a Dios lo ayuda! ¡Y eso que los vecinos no te dan problema! ¡Para nada, papu! ¡Vienes y me felicitan! ¡Me dicen qué linda voz tienes, papu! ¡Sí, claro! ¡Me arrulla tu vocecita, papu! ¡Gritas más duro! ¡Me encanta cuando decís... ¡Ay! ¡Ahorita ahí hay un escucho mejor, güey! ¡No, te escuchas como hombre, güey! ¡Te estoy diciendo! ¡Me escucha mejor ahí, papu, ma! ¡Al cien, papu! ¡Todo bien, parci! ¡Listo, listo! ¡Familia, para los que no conocen! ¡Papu, papu, familia! ¡Streamer, streamer! ¡Chingón allá de Colombia! ¡Chango, chifre! ¡Streamer, streamer, chingón! ¡Acá de los United Potentes of America, familia! ¡Ay! ¡Ay, tienen para que los puedan ir a seguir, familia! ¡El chango es un pinche gringo puñetero! ¡Y el papu, papu, es un... ¡Es un... ¡Es un colombian parci, papu! ¡Hola! ¡Saludito, papu! ¡Hasta México y ande... ¿Donde vive el chango? ¡El chango! ¡El chango ya está en los... ¡Está en los Bajarios Unidos of America! ¡American... American... ¡United! Lady Arias, buenas tardes, gracias por esa bella reacción. ¡Rodriguez, Brandon, buenas tardes! ¡De los Ángeles! ¡Es de los United Potatoes! ¡United Potatoes of America! ¡Ya ya es! ¡Ya ya es sucio! ¡Changuito, ¿qué? ¿Cuándo vuelve a los directos, papu? ¡Ya te extrañamos! ¡No, man! ¡Yo tengo que para esta semana llevo un... ¡Santa! ¡Para esta semana, Santa! ¡Tenemos que esté lo máximo, papu, al 100 para que puedas transmitir, papu! ¡Oye, papu, papu! ¡Papu, lo de mi cumpleaños va a ser el domingo 28, weón! ¡No, papu, papu! ¡Sí, pero esperad va a ser el directo, papu! ¡Va a ser la tarde noche, papu! ¡De este horario! ¡Son las 5! ¡Una hora más, papu! ¡Una hora más de aquí! ¡Vamos a jugar Mario World varios, Mayra! ¡Ah, qué novedad! Somos como 400 de swimmers Oye Oye Mayra, juega otra cosa y no vienes Ya te dije cuál vas a jugar Cuando juega a los changos Le pongo F Ahí estaba el que te andaba Clamando Papu Papu Llegó Pablito Gamer, Papu que más Pablito, un saludito también Para Pablito Papi Saludos Papu, saludos, ¿cómo estás? Bien, Papu, ¿cómo andas? Familia, si le quieren preguntar A vuestros cuatro bellacos, Amelia, es el momento Ustedes me dicen Yo bendecí de tanto hombre Con los siete, güey Hoy, Papu, Papu Dice el pan a Beto Que en la reta te va a tocar a jugar con los huevitos De Yoche, Papu Mi cuerpo, Papu Hacemos unos videos enteros Y se los damos al Betico Para que se ayude Eh, parci, Juan Diego Villana Saludos de Colombia, hermanito Jonathan Muñoz Moreno, ¿cómo estás? Jonathan, saluditos José Martínez, buenas tardes ¿Cómo estás? Saludos, saluditos, saluditos José Martínez, le gusta el like Saluditos, saluditos a los canales conectados Hoy fui al mercado ¿Me creerán que vi Un cassette de Super Nintendo? Mario RPG Mil trescientos pesos Amaro, sacaron Y volaba, ¿o qué? Dije yo, a la madre Y eso que no traía Yoche Dije, con aliento, madre Viene con huevitos de Yoche incluido No, se los quitaron Tiene que caer un Yoche Era, era Era, era María RPG Gabrita, ¿dónde es Mayra Gómez? Señora Mayra, ¿de dónde es usted? Bueno, José Yo soy del Estado de México Pero nací en la Ciudad de México Soy chilanga Pero vive en México Sí Yo soy del Estado de México Pero nací en la Ciudad de México Pero soy de México Soy de México ¿Qué trae, parzi? ¿Le gusta montarse el caballo, parcero, o qué? No Ahí, güey Brasil Pérez Muñoz lo baneó Mayra Porque no trae el Discord ¿Qué onda que vamos que ahorita? Todo bien, Ale Arriba Chihuahua, como chingados Que no, aquí andamos dándole duro y macizo Con el buen chango Familia, no sé, familia Pero dicen que entre más Entre más se moja El chango Más duro se pone el pájaro Así que no sé, familia ¿Ustedes qué opinan? Caramba Mande ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oye, yo tardo 30 segundos en pasar un chingado Nivel el chango como dos minutos ¡Apúrate, chango! A ver, es como eres Déjalo jugar tranquilo Bueno, el que sigue Mayra Si no entra al Discord Álvaro Hernández La pica en la vida, ¿no? ¡Ey! Georgie Castillo Buenas tardes, Georgie Vamos a contar Yo estoy baneando el que no entre a Discord Vamos a contar hasta 10 Para Beto ¡Uno! ¡Apúrate, chango! ¡Apúrate, chango! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vas y medio! ¡Cuatro! ¡Que viva un mecco! ¡Que arriba Juárez! ¡Digo yo! ¿Qué, qué? ¡Arriba Juárez! ¡Cómo chingando! ¡Este! ¿Qué número, digamos? ¡Cinco! ¡Gandala, peche, chisque! ¿Tus deseos son orbes, Albert Hernández? A ver, 15 minutos, unenme Ya vas a empezar, pana, Beto Ya vas a empezar, güey ¿En qué número iba? ¡Seis! ¡Siete! Uy, la verdad, la bolmia es muy fea No, para nada, papu ¡Hala, madre! ¡Sí le dieron 15 minutos a la madre! ¡Y se marchó! ¡No seas así! ¡Y a su barca! ¡Vamos, cargando! ¡Eso, mundo de Pupicón! ¿Cómo estás? ¡Hala, madre! ¡Ándale, güey! ¡Sígale, sígale! ¡Sígale! ¡Sígale! ¡No lo tengo, güey! ¡Eh, Fernando, no tengo el filtro de Papu! ¡Papu, Papu! ¡Madre, yo soy de Guadalajara, Jalisco! Pero actualmente viven Durango ¡Ay, arriba Durango! ¡Ay, arriba Durango, cabrón! ¡Cómo chingados, no! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Jose! ¡Qué bueno, Pupi! ¡Qué bueno, Luisita! ¡Nombre, Chapolin! ¡Queron a la ciudad de Guadalajara! ¡Nombre, Chapolin! ¡Chiclin! ¡Eh! ¡Ahorita de verdad hay una chica que dicen ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Pues donde el mundo de Majin Buu, güey! ¡Sonde el mundo de Majin Buu, güey! ¡Sonde el mundo de Majin Buu! ¡Corre, Majin Buu! ¡Ese pinche Papu trae una pistolita de agua! ¡Ay! ¡Alberto Vasquez! ¡Ay, güey, Alberto Vasquez! ¡Ahorita le rectifico el Mofle! ¡Ahorita le rectifico el Mofle, don Albert! ¡Déjese! ¡Eh! ¡Me piso la que te puede salir el tiro por la culata, papi! ¡Ay, qué Ricardo! ¡Pero! ¿Sabes el significado realmente de eso, no? ¡Eh, Papu! ¡Ah, tú no te interpretas mal, mejor dicho! ¡Eh, Mia Colucci! ¡Mia 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 Colucci! ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando que... ¿Japones o qué? No, es que... Es que estoy... ¡Eh, Mia! ¡Buenas tardes! ¡Te le trabó la lengua! Lo que pasa es que estoy pensando más rápido lo que hablo, cabezones, por eso... ¡Este, Papu! Mira, técnicamente... La parte de enfrente del cañón es la parte de enfrente del cañón es la parte de enfrente de la pistola y la culata es la parte de atrás. Al decir que te va a salir el tiro por la culata es que te va a salir el tiro por atrás. Entonces, si me estás diciendo que contigo, si te sigo con la pistola, vas a salir el tiro por la culata, se acabas de disparar por atrás. Iván Fraga, buenas tardes. ¿Qué pasa, Papu Papu? ¿Qué te ha dicho eso, Papu? ¡Ahí, ahí! ¿Cuál es lo que dijiste, güey? Tú lo estás interpretando mal. ¡Te estás chingando tú solo, Papu Papu! Oye, que no puedo entrar a la sal de mión. ¡Hombre! Échale la rola. No, como es que se iba de otra forma y acá en Colombia se diga de otra forma. Eso sí. ¡Hoy nomás! Esta rola va dedicada para mi único amor. La princesa Pinch. ¿Quién es Pinch Pinch? ¡Eres bella! ¡Sor y estrella reinaremos hoy! ¡Pinch! ¡Oye bien! ¡Qué haríamos siempre! ¡Siempre te amaré! ¡Pinch es, pinches, 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 pinches! ¡Yo! ¡Tú te amo! ¡Yo me imagino el cabrón con pelo largo, amarillo, pinches, 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 pinches! ¡Yo me imagino que es una princesa Pinch! Mario, Luigi y también Don King Kong Y mil tropas de Cuba te alejaron, ¿no? Princesa Peach, sabes bien que al final Será Piches, pinches, 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 pinches Piches, pinches, 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 pinches Y la compartida Eso Ya fue mucho Ya fue mucho Y a ver, ¿qué tanto me lo femabas, güey? Ahora sí Eso, no, eso fue un corrido bélico Agua, eso que sé ¿Cómo estamos, familia? Totalmente en vivo Domingo, domingo, 7 de mayo, familia Ay, qué ricardo Y el ganó el canelo Por decisión, pero ganó el canelón ¿Cómo andas, papu, papu? ¿Cómo te sientes? Perfecto, excelente, papi Eso Eso ¿Eh? ¿Qué, papu? ¿Qué, qué? Repita No, papu Papu, muy pronto Muy pronto Vamos a volver a ser directo Y muy pronto Muy pronto Oye, papu, papu ¿Y cuándo vas a volver a ser en directo, güey? De pronto Y ayer Paso Paso Que no hice en directo Ok Alfredo Díaz, gracias por Temeasco Partidas Gracias Hola, aquí es muy pronto Papu Hacer los directos de nuevo Eso, papu, papu Te extrañamos, parci Sí, sí, sí The best Colombian streamer Papu Papu Como chingados Que no My papu Se llama a la página Eso Y al changuito También un abrazote pa' él Changuito Con apretón de nalgas al pinche y changuito ¿Cómo no? Melvin Gutiérrez Compartió el año Melvin Gutiérrez Con este va a llevar por tres más compartidas Estaba jugando con los dais y las compartidas No sé Ya saben que yo nunca decía Que compartan Y que el like Me dejó mucho Que la página siga creciendo Cuando hacen eso Yo nunca lo haría, eh Melvin Gutiérrez Buenos días, Melvin Como está Saluditos Y tampoco les diría Que Facebook De repente Les da estrellas gratis Cuando les pican estrellitas Y se las pueden mandar A su streamer favorito Yo nunca les pedía Eso tampoco Que checaran Oye, oye, ahorita ¿Qué es eso, papi? ¿De qué, gordo? ¿Qué? Bravo, bravo Me calamos ¿Qué la hueita, chinguito, papi? Calale Calale Calate, calate Saludos, buenas noches Melvin Gutiérrez ¿Cómo estás? El señor del chavo Crispis El señor del chavo El marranito Que tienes Por ahí, cabrita Bueno, ahí Bien Hey Toñito Arasola ¿Cómo estás? ¿Cuál, cuál, cuál? Oye, Chango Te alejaste Te alejaste El internet Porque como que da lagazo Hola Ya, se bajó La señal De tu internet Nada más El cálculo El chavo juega muy bien Pero los directores Es muy manco ¡Madre! Ok, te explico un poquito, papu, papu No es lo mismo Estar jugando Estar leyendo Estar atento a varias cosas A solamente estar jugando Exactamente Estoy ya jugando contigo, papu Entonces Leer Mucho tiempo Y se distrabe Mucho El estar jugando El estar haciendo un speedrun Mientras estás Mientras estás Leyendo E interactuando Es complicado Ah, por eso el changuito Casi no lee ¿Cierto? Es correcto Uy De 100 comentarios Lee dos comentarios No me va a decir De 100 comentarios El changuito lee uno Y el que esté Para hacer no más Exacto Sorry No big deal Estoy apenas Me faltan las manqueadas Muy, muy bien Muy bien Perdón Ahí está Mayra Gómez El chango chip contigo Sí están Mayra ¿Sigues ahí? Marisol Aquí sigo No grites Que no estoy sordo Panchito Aquí sigue Mayra Te quiere escuchar Tu linda voz Güey Fui a Fui a tomar agua Eso es Guadame Chuyito Buenas tardes ¿Cómo estamos? Álvarito Cállate Saludos hasta Bolivia Bolivia Buenas tardes ¿Cómo estamos? Francisco Entra Discord Me voy a Me voy a disfrazar Del papu papu Me voy a disfrazar Del papu papu Como chingados Que no Los que no conocen El papu papu familia Ahí estoy Disfrazado del papu papu Bien bello yo Esto es una preciosa ley El papu papu Pégale baboso Baboso a mi pelo Eso ya le hubiera pasado El centinela Con una sola mano Y arrodillada Ay güey Eso lo quiero ver Eso lo quiero ver No, no ha llegado El papu 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 Ay güey Ay güey Pégale chango Irálo 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 Se trago el mes Cosmo aventura Cosmo de saluditos Corre Majin Buu Papu 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 Como está jugando El chango Se me hace que va a ser Que en el último Papu Es papu Eso riego Tuvimos un sirenejo Pero llego Llego como llego No importa Justo al año De casados Con la cara De angelito Pero Se fue Uy Pero cola de pescado Disculpe la señora Especialista El último lugar De los Man Yo estoy igual o peor Pablito Pablito Martínez Te va a competir Te voy eh Eh Anderson Fernández How are you today Good evening A ver chaval Que paso chaval Que paso chaval A Mayra Como estamos Es bromi Pero si no quieres No es broma No es broma No es broma No es broma Vasco Rivera Rigoberto ¿Cómo estás Beto? Saludos Saludos Hola Mi nombre es Rigoberto Pero todos mis amigos Me dicen Rigoberto Ah Chaco No 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 Como van la familia Están muy callados El día de hoy Familia Cásico 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 ¿Y qué vas tienes allá Parsey? Como a las 8 de la noche Concentración Viendo al Changuito Manquear Eso Ale Oye Ale Juegas Mario El Buki ¿A dónde vamos a parar? Eso Vázquez, ¿Ale juegas tu Mario también? Héctor Valladares Si uuuh Orto va a llegar ¿Qué pasa príncipe? ¿Qué pasa tigre? ¿Cómo estás? ¿Qué pareja señor? Oh pues ¡Habla del Pone Beto Héctor! Está aboneado el wey en el Pone Beto A ver si ya pasaron los 15 monitos ¿A dónde vamos a parar? Y al ratito En un solo movimiento En un solo movimiento Ahorita dejó el Discord Igual voy a estar ahí Hablándote en En el directo Gracias, gracias por invitarme Y nos vemos al rato Papi Reina, al contrario Gracias a ti por aceptar la invitación Se te quiere un chingo Papu Papu Hasta luego Papu Hasta luego Gracias, gracias A ver A ver Vamos a ir Vamos a parar con los cariñeros más al rato Ay wey Hey Héctor Va a ser el día 28 la reta por mi cumpleaños wey eh Día 28 de mayo Día 28 de mayo Apúntenos ahí familia en el calendario Míralo Ay pinche chango Alguien haga un clip de eso familia Jugada maestra del pinche chango El día 28 de mayo El día 28 de mayo A tu horario 7.7 de la tarde Como entonces Que obediente si lo apuntó Wey cool 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 Arrow Si se llama este nivel Cool Arrow, flecha chida Ya se fue el papu papu 22 pinche Gay gamers universe Déjate venir wey, al discordio No, 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 no El 23 es mi cumpleaños Jasmine renova, buenas tardes Jasmine, como estas El 23 de mayo es mi cumpleaños familia El día 28 vamos a jugar Todos los compas por Festejar mi cumpleaños Para hacerlo aún siempre en domingo wey Franco y Ana Tampasan, como estas Franquitos, saluditos Domingo, domingo como hoy ¿Te pareces al pello papu? Es broma, pero si no quieres No es broma ¿Qué pasa chaval? ¿Cómo estas chaval? Ya se le fue la capa a este wey No, regresa Si la agarrabas wey Ese pello ya ni viene A saludarte Con etiqueta lo que si viene Se arma que Pana Beto Vente al discord wey Pana Beto, bienvenido Regresa wey Vente al discord Ya se desbloqueó Ya pasamos sus 15 minutos Ay papirrín Te clavó el supositorio Domingo changuito Domingo, sí wey Domingo, domingo, domingo 28 Siempre el domingo Con el cabra A una y más A una y más A una y más Vamos a jugar mañana el cabra Mañana vamos a jugar con Con tu Cu Oh, de ballena Ay, ay, ay Eso, eso Vámonos Vamos changuito Sé que te puse nervioso Ya adentro Espérame Solo quiere ver Si iré al partido Uy, uy, uy Ya te van a partir wey Es como eres Me falta Me falta Practicar ese Ok, practica con esto Es como eres Dale pues Francisco Aquí te esperamos Andale Francisco Familia Con toda confianza Si le quieren preguntar algo a Mayra Si le quieren preguntar algo al changuito A un servidor Familia Es el momento Familia Échele Échele Que estamos totalmente Totalmente en viva Mateo Cabrera ¿Cómo estás Mateo? ¿Cómo estás Mateo? Oigan Mateo Marteluna Marteluna Tampoco ha venido Marteluna Tampoco ha venido Que voy por agua José Dario Pérez Romero Le gusta el aire Ch Alberto Alberto Si se veían tus comentarios Si Si se veían Cabra Cabra Panabeto Este Algunos comentarios Si no tienes amigos Y eso Nos oculta el chat Perdón por eso Yo si los veía Si pero a mi el chat Me los oculta Y el OBS Me los oculta Los que se han ocultado No me los pone Porque no era seguidor Por eso Ajá Por eso Pero como no estoy Desde la página Si no estoy desde el OBS Leyendo los comentarios Por eso no salen Y la cagué Quiero ver algo ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál de dónde? ¿Cuál de dónde? Eh, vos me llamás Y me ignorás Es que es feo Tu muevo ¿Qué pasa Tigre? Fui por agua Tigre Por eso no te veía ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Vengo a verte Pero bien Pero ni modo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver ¿Qué dice? Ah, entonces Vienen los comentarios GG Comida para vos Héctor Estoy ¿Quién va a estar el día 28? Cabrita ¿Quién va a estar? Eh, luego lo mando A la publicidad Va a estar el pello Y el imitador del pello ¡Sí! Es correcto Es correcto ¿Cuándo no me salen mobles? Sonrix Todo bien Héctor Mercado Saludos Héctor Que gustaba Saluditos Oiga No he venido No he venido El man compay ¿Eh? Se siente No Te pido ¿Mande? Te pido Te pido Quítate Súbete Quítate Brinca Corre Vuela Te acelero Para estar conmigo Y empezar el vuelo del amor Vuelo del amor Todo para estar junto a ti Junto a ti Saludos 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 ¿Quién llegó? ¿Quién vive? ¿Quién está? ¿Eh? El más bello de Honduras Héctor Ha chingado El hombre que transforma el cuerpo y entrena a diario Oye Héctor ¿Y cara cuándo? Pues Te hace falta Güey ¿La cara cuándo? ¿La cara cuándo? A ver ¿Qué dice? Pello gordo Pello blanco Estarán Los tracks Simón Quís El cabra es un arrocolo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué me salen comerciales de champú? Por favor ¿Algo te quiere decir Facebook? ¡Guáñate! ¡Sucia! Gerardo ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Saludos 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 ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Ya estoy confirmado Güey Bautizado Y todo Güey ¿Cómo que Confirmar? Alberto Confirmado Alberto ¿Qué confirmación quieres? Güey A ver Dime Dime Quebrón Para formar la dupla dorada Ah Panabeto Panabeto Vente al disco Güey Te están hablando Tu pareja te está hablando Güey Que si cuando firma el acto De matrimonio La de Güey ¿Qué chingos estoy haciendo? Ahí voy con el Yoshi A cagarle Ahí voy ¡Voy! 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 Hie! ¡Voy! ¡No se ha summa mon! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Ok, déjame ver mi compañero y a ver si viene... ¡TRACATROOOOOOON! ¡Ahora, todo, tienes una canción! ¡Va a empezar a ver las luces de las águilas coloradas! ¡Ahí güey! ¡Oh, qué sé! Creo que no es cierto... ¡Ahí no es cierto! ¿Las águilas coloradas? ¡Ah, chinga! ¿Qué te quieren decir de las águilas rojas? ¿Eh? ¡Algo te saben, Ale! ¡Algo te saben! ¡Pero qué chido! Hay que consumir eso, familia. ¡Eso es felicidad! ¡Deje dormir, papu! Papu, papu, te estoy diciendo, papu... ¿Todo bien o qué? ¡Va, va! ¡Ah, espérame! ¡TRACATROOOOOOON! ¡Valeo, chetos, compayitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al stream sabrosón del man con cabra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Valeo, chetos, compayitos! ¡Valeo, chetos! ¡Ue, ue, ue! ¿Qué pasó, compayito? ¡Man con cabra! ¿Qué pasó, compay? ¿La regaste, compay? ¡Bienvenidos al stream sabrosón del man con cabra! ¡Eso! ¡Vamos, chanquito! ¡Tú puedes, chanquichif! ¡No, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien conmigo! ¡Bien! ¡Bien conmigo! ¡Bien! ¿A dónde voy? ¿Dónde me vas a llevar? Vente, para el cuarto, gordo. ¡Ay, no sirve, mamán! ¡Ahí voy para allá! ¡Ay, qué, Ricardo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vinca bien, puñetes! ¿Qué te ponte el tigre? ¡No, tigre! ¿Qué pasa, tigre? Dímelo, ¿cómo estás hoy? Sí, es el doble jump así con el resorte, pero... ¿Doble jump con el resorte? El jump con el resorte. ¡No, no quiero! ¡Ay, güey! No, decía que sale el tigre. ¡Ey, Dani, Juan! ¡No, al tigre no le sale, güey! ¡Dani, joder, por favor, Dani! ¿Cómo estamos? ¡Saludas, saludas! ¡Saludas, saludas a todos los que estamos aquí en Chicago! ¡Gracias por estar aquí con nosotros, familia! Estar aguantando nuestras mamayas, dijo el otro. ¡Alberto! 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 A ver, Juan Avento, este güey no me dejó escuchar, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que tú el único tigre que haces es el tigre de Santa Julia, digo. ¡Ay, qué Ricardo, ya sabes! ¡No hago otro también, güey! Cuando tengo hambre el tigre de Toño, güey. ¡También! ¡Chale! ¿Qué, entonces, el 28? ¿El que te apesta, brocho? ¡Arravarararr! ¡Síganle, síganle, síganle! Díganle, buscando, güey. ¡Síganle buscando! ¡Sí, ya sabes cómo me pongo! ¿Pa' qué me invitas? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo mejor no sigo hablando porque me dejes maleducado No, 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 no Es que nos estás gritando, güey Habla despacito, tranquilo ¿Quién es el que va a gritar? No, Héctor, estás equivocado, güey Yo no grito Así de fuerte y cabrón hablo yo Ah, es que vos tenés una voz Así habla, golpeado Eso Golpe, imagínese cuando estoy encabronado Cómo hablo Ahora usted habla lo sencillito Eh, güey, se te cayó un huevo atrás Eh, chango De veras, no me imagino a este hombre Modo loco, ahorita ¿Eh? ¿Por? ¿Qué tengo yo? Que no me imagino a este hombre Hablar modo loco Vos sexy, yo soy sexy Sexy, sexy El chango me la pelea en el marito Yo soy sexy Sexy, sexy Dale, moch Oye, espérame Me estoy aventando en mi cura Me hizo falta la otra salida ¿Dónde estás, Alberto? Oye, cabra Mande Te voy a decir como a Ramsés Haz tu voz real ¿Qué pasó? Ya, paca tu voz real ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Baira? ¿Cómo andás? Permisito, dijo Monchito Permisito, dijo Monchito Eso Y me voy a llevar otra capa Nomás de puro pinche coraje Porque el panabeto me está ignorando ¿Cuál ignorando? Aquí andamos Bien, pila ¡Ay, qué rica! ¿Qué está ignorando? ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves, güey? ¿Tú qué ignoras? Quiero otra baneada, dice Que quiero otros 15 minutos ¿No te llenaste, panabeto? ¿Qué cuentas, alumno? Victor, Alexander, buenas tardes Toto Benítez, buenas tardes Por el licitado Familia, quien quiera Quien quiera venirse al Discordio, familia Aquí está el comando Nada más les pido Les pido prudencia, familia Porque no ha llegado la pinche prudencia No ha venido Tráiganse prudencia, familia Eso Oigan, cuando estaba Cuando estaba más joven Soy joven, pero más joven Tendré unos 22 años La primera Navet Fernández ¿Cómo estás, Navet? Saladitos ¿Qué decían J.R.L. ¿Cómo estás, Saladitos? Ahí está Íbamos, íbamos Mi pueblo Mi pueblo nomás Hay una pinche carretera Que lo atraviesa, ¿no? Todo el estado A través de una chingada acá hay Aquí andamos a decir Apoyote, como siempre Hay contra los muebles Que, Ricardo Este Íbamos Voy a visitar Voy a visitar un amigo Cuando íbamos de regreso A mi pobre casa Que es la suya Jonathan de Jesús Pérez ¿Cómo estás? Jonathan de Jesús ¿Cómo estás, Jonathan? Andaba un pinche vado Todo crico Borracho Valiendo Madre mía Carretera ¡Viva clemencia! ¡Viva clemencia! Como dos pinches Y clemencia nunca llegó, familia ¿Quién sabe quién haría La pinche clemencia? Pero nunca llegó La pinche clemencia Llegaron los policías Se lo llevaron Y la pinche clemencia No llegaba No llegaba A ver si una cariñosa Con rifle Clemencia No hay nadie ahí Aguas Aguas ¡Chango! Ojito 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 No vamos a estar mal Changito ¿Malde? ¿Cómo vamos? Mira, llevamos aproximadamente Una hora de la run Y ya estamos en el mundo Cuatro Nos vamos Sub dos horas Y no estas pendejas Más Venga, por si ya hay que Ricardo Lo va a llevar al cuarto Os juro Me lo voy a llevar al monte Gordito ¿Verdad? ¿Cómo vas, Pana Beto? ¿A mí? Yo pensé que la Tengo el chico del cuento Ahí, güey Mande Ya está Toma chico del cuento ¿Cuál cuento, güey? ¿Qué pregunté, güey? Yo estoy esperando Que el curso Ya esté conservando Me sugi la hora Oye, Pana Beto Dice, dice Héctor Que si cuándo vas a jugar Con él, güey Para practicar No, no, no Que si cuándo vas a jugar Con él nomás, güey No sé si ¿Qué clase de juegos Vayan a jugar Susiones? Ahí, güey Eh, ya sé Pues el veintiocho, ¿no? Sin albur Bueno, el veintiocho El veintiocho Estamos solitos, güey Saludos, fulanito Ah, yo pensé que era La No, no, no El veintiocho El veintiocho Estamos un chinga madral de gente Que vamos hasta a jugar solitos Y estás cordialmente invitado, Pana Beto Ya, ya, ya No, no, pero pues Si no juegue el Eddy Exacto No, pues no No entro en esa categoría Ahí va a estar el Eddy, güey El Eddy va a estar jugando con nosotros, güey, también No, pero ya no me vas a invitar Porque quedo último Ya está asegurado el último lugar Ah, chingaos, neta Pero todos están invitados, Pablo El problema que tienes tú Es que a ti no te dejan, güey Tu brujer te castiga Es que eres casado Y te regaña tu señora Si ya no puedes andar entre la bola Están dando a entender que Beto no quiere participar conmigo Entonces tendré que buscar un nuevo partner desde ahorita No, cabezón, a ver No, sí participo, pero díganme A ver, a ver Héctor, entiende La reta en parejas A duetos No va a ser el día veintiocho, güey El día veintiocho vamos a estar todos solitos Jugando cada uno su juego La reta en parejas va a ser otro día totalmente distinto al día veintiocho El día veintiocho del festejo Y totalmente, totalmente en vivo Va a ser totalmente, totalmente en muerta Digo, viva Ay, güey, en serio Esperame, ya vengo Esa amenaza Esa amenaza Para ser diez burpees y no ser lagartija Nomás por güey, ¿no? Por entender mal Hay un güey que no puede decir la palabra lagartija, sino que dice galartija Ah, la madre Galartija dice Así dice Ay, güey Julio César Vasquez de los Santos Julio César Vasquez de los Santos ¿Cómo estás, Julio César? Saluditos, saluditos, saluditos Buenas, buenas Buenas tardes, señor Julio César Llevamos a la madre Ciento veintidós A la familia Eche hermano, hermano Llegar a la ciento cincuenta Familia Eche hermano, maí Píquenla Compartir, familia Es gratis Tráiganse al primo A la prima A la abuela A la tía Tráiganse al vecino A la vecina A la amante, familia Al perro Al gato Al ratón A la araña A la mosca A la rana Que estaba sentado Cantado debajo del agua Qué buena Te la echaste Qué buena Muñoz Bellos Este guapo Adonis De toda Honduras Se tiene que retirar Tiene partido de fútbol Hágale, hágale Hágale Ahorita Beto Espero que desconfirme En algún momento Tío Rimo Hágale, hágale Te estoy esperando en Discord Segunda llamada para Francisco Para Beto, para Beto ¿Sabes cómo me decían cuando jugaba a Jutbol? Francisco, el 700 novias está llamando ¿Cómo te sientas qué? ¿Sabes cómo me decían cuando yo jugaba a Jutbol? 700 novias, ¿sabes qué están llamando a Francisco? Francisco, entra Discord José Valadez, ¿sabes qué están llamando a Jutbol? ¿Qué 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 están llamando a Jutbol? cuando jugaba a fútbol, güey. ¿Qué tal, Camus? Buenas tardes, Diego Valdés. ¿Cómo estás, Diego? Saluditos. ¿Qué tal, Beto? ¿Rompe, Rafa? No, no voy a poder. Me decían el diablo. Así, como decimos acá. El diablo, porque era malo en cualquier posición que jugaba. Gracias a tu abuelo. ¡Qué tal! ¡Ole! ¿Me decían el diablo ¿Por qué? Porque en cualquier posición que yo estuviera en el malo. Era la verdura para jugar, dices. ¡Eso! Pero cuando jugaba un gol, todavía era dos blancos. ¿Serías baro tú, güey? Porque mira ese ese chavito que está en el sub-17 de Argentina. El diablito Echeverry le dicen y es el mejor. Pues para que veas. Cabrita, ven, cuando metamos un gol te lo vamos a dedicar y después le vamos a dedicar un gol al changuito. ¡Conste! ¡Quiero video! ¡Quiero video! Oye, Héctor, ¿qué posición juegas? ¿Banca derecho o cuál? ¿O banca central? Trembo y izquierdo. ¡Ay, güey! ¿Eres zurdo? Cruz R7, hondureño. ¿Eres zurdo o a la derecha? Yo juego, pero por la banca de la izquierda. ¡Ay, güey! Bueno, este R7 se va. ¡Dale, cuídate! ¡Se cuida porque ahí viene el bus! ¡Échale, hágale, hágale, hágale! Ya está, padrino. Ahí estamos entonces. ¡Dame un abrazo! ¡Dale, Dios! Oigan, el changuito está jugando. Viene, mándenle un saludo a Mancochif. Saludos al Mancochif de parte de Diego Valdés. Diego. Saludos a Mancochif que ya lo hubiera pasado. ¡Maneja, maneja los dos manos! ¡Ay, güey! Tu tío ya lo hubiera pasado. ¡Apa! Ahorita va a decir el fan de Beto. Mi tío ya lo hubiera pasado en marzo del 64. Ya, el 64 en Super Mario World. El Eddie ya me va a estar jugando Resident Evil 4 ahorita. El Gamer Universe también. Estaría metiendo gol ahorita. Tito hermoso, precioso. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Tito, Tito no lea comentarios ni a ojos. Ya lo hubiera pasado. El rey del host. ¡Ay, cabrón! ¡Qué bonito salió esa! Vidas. ¡Vidas, vidas, 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 vidas! ¡Vidas! ¡Yo hago! ¡Gampo ya, Víctor! ¿Eh? ¿Quién llegó? Soy yo, amigo Juan Carlos. ¡Francisco! ¡Ay, güey! Se escuchó como el Chusión Ruiz. ¿Cómo el Diego Valdez? ¿Qué onda, Diego? ¡Oye, Diego! Soy yo. No es el Diego Valdez. No, el Diego Valdez acá está en el chat, güey. Ya te están confundiendo. No, no, no. Es el Jesús Ruiz, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es Francisco, cabra. ¿Es Francisco? ¡Ay, güey! ¿Le parece la voz al Chusión? ¿Al Chusión Ruiz? ¿A quién? ¿Al Chusión Ruiz? ¿Jusión Ruiz? ¡Ay, cabrón! Le da pena, le da pena. No quiere hablar. ¡No se apene! ¡No, no! ¡No se apene! ¡No, no, no, no! ¡Yo, el cabra grande! ¡Yo, qué, qué, cuál! ¡Hola, amigo cabra! ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. ¿Y tú? Eso, Diego Valdez. ¿Cómo ha estado, Faltality? A ver, cuéntanos. ¡Ah, órale! Hoy sí parece domingo. Así, ¿cómo ha estado, Francisco? Cuéntanos, igual que yo, que soy penudo, pero de atrás tiempo, güey. A ver, atrás tiempo. Ya ves, Panamete, ya ves lo que ocasionas, güey. ¡Oye, Chango, no habías pasado así ya dos veces, güey! ¡No! ¡Con el mancochif! ¡Con el mancochif, ya sabes! ¡Es mi funda! Mike Pozo Cruz, buenas tardes, Mike. Pozo Cruz. ¡Dale tus buenas tardes! ¡Este cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo, este, Changuito? ¡No! ¿Dije alguna mentira, güey? ¡Ah, chingado! A ver, aquí les dije una mentira, güey. ¡No mal, amigo! ¿No habíamos quedado? ¡Que sí, güey! ¡Ah, ven! Una mentira, güey, Juan Carlos. ¡Eso! A ver, Francisco, ¿de dónde eres, güey? Bueno, ¿de dónde eres? ¡Toma, güey! ¿Qué? ¿Cómo? Es que si te digo, ¿de dónde eres, güey? ¿De dónde eres? Me voy a decir, de todos lados soy güey, pero ¿de dónde eres? ¡Toma, güey! ¡Ah! Seguimos de una espalatura. ¡No quiero hablar, amigo! ¡Y arriba, Durango! ¡Yuu! ¡No puedo hablar! ¡Ay! ¡Sal! ¡Ay! ¡Arriba, Durango! ¡Yuu! ¡Pero de un palo! ¡Yuu! ¡Oye, Chango, dice! ¡Saludos! ¡Te manda saludos, saliditos, padre! ¡Saludos a tu funda! ¿Te hablan, güey? ¡Ay! ¡Hola! ¡Chichango! Oye, pero el que entra a Discord canta una canción, ¿no? ¡Afírmale! ¡A ver, Panchito! ¡A ver, qué te vas a cantar todavía, Durango, güey! ¡Ah, esa está chida! ¡Esa está chida, eh! ¡Esa está bien chingón, esa canción! ¡Una canción bien chida! La de tu silencio, ¿no? El sonido del silencio, si es. ¡Tu silencio! ¡Y nos quedamos callados como aquella vez! ¡Silencio callado! ¡No ha llegado, silencio callado! ¡Oh, no ha venido! ¡Silencio callado! ¡No ha venido! ¡Oye, Chango! ¡O sea, ¿quieres que hagas Yoshi Clip, güey? ¡Sin Yoshi! ¡Seas mamón! ¡¿Cómo le hago, güey?! ¡Ya, güey! ¡No ha venido! ¡Pero qué gusto de verte! ¡No ha venido, Juan Carlos! ¡No ha venido, pa! ¡Ay, cabrón! Iba a decir algo, pero me iban a chingar bien feo. ¡Exacto! ¡Ya! ¡Ya me sacó el pinche, Chango! ¡Ya me voy a la chingada, amigo Chango, que me saliera! ¡Una de los horóscopos de Durango, güey! ¡Ay, güey! ¿Cómo cuál? ¿Y esos qué edad son? ¡Ay, güey! ¡No, español! ¡Eso no, porque me veo, güey! ¡Oye, Diego! ¡No andas pedo ahora, güey! ¡Me dijiste que te recordara lo de los boletos cuando no tuvieras pedo, güey! ¡Andas pedo o no andas pedo! ¿A qué te dedicas, este, Francisco? ¡No, pues, aquella vez que te dije que iba a llevar solicitud y me hablaron, amigo Juan Carlos! ¡Neta, no manches! ¿Te escuchaste el morro, qué edad tienes? No entendí nada ¿Qué? Hace tiempo, hace tiempo me dijo que iba a llevar solicitud a un trabajo y me está diciendo que no le hablaron ¡Hoy me desquito! ¡Ay, güey! ¡No te des por vencido! ¡Ya te voy a hablar! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Pues sí! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué edad tienes, Francisco? ¡33, se acaba de decir! ¡33! ¡Vamos! ¡No voy a ir a Gómez! ¡Cómo! ¡Ay, está chiquito! ¡Es un baby! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, te saliste, pinche Yoshiberto! ¡Hijo de pinche, Dios! ¡Ven acá! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! Tiene que hacer la esquina aquí arriba Para que cuando agarres a Yoshi se alcance a meter aquí pegadito Ahí tenés poquito hacia adelante Para que lo alcances a agarrar Porque si no es muy hacia allá, no te sale ¡No salga a Gómez! Están muy callados, amigo Juan Carlos ¿No estoy olvidable, güey? Yo también estoy chiquito de edad también ¡Ay, chiquión! Ven acá, yo te acojo con cariño, Dieguito Valdés Te pasas, Diego Valdés, vas a ver, ¿eh? Y es que estoy chiquito No hay nadie aquí a mi lado Es que mi tito ya lo hubiera pasado ¡Eso! Exacto Es lo que dice Diego Valdés, amigo chango ¡Tito, hermano! ¡Uy, no! Ponle casa, va ¡Ay, güey! ¡Ponle un Oxxo, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Dile algo, di algo, Diego! ¡Dile más, Diego! ¡Vente al Discord a desquitarte! ¡Ponle un Oxxo! ¡Dile más, Diego! ¡Dile más, güey! ¡Dile más, güey! ¡No, es que él es mod, güey! No le podemos dar van ¿Para qué? Es mod, no le podemos dar van, güey ¡Le quito el mod a la chingada! ¡No, no! ¡Cómo no! ¡Yo sí puedo! ¡No, tú le puedes quitar el mod! ¿sí? no, ok no, ok ¿sí? capaz de decir que se acabó ¿qué es? no puedo, Marta no puedo, Marta no puedo, Marta Adiós, adiós Pau Apúrate, chango Apúrate, chango Wow Qué pasó Apunta la caca Mande Apunta la caca Vamos al pinche Popocita El Popocita Lo vio ahorita en directo Carlin ¿Sigue directo el güey? ¿Sabes que es un aniversario de 3 años? ¡Oh, es tu día! Parece que lo invitó a un PSG Salva en directo, una reta Ay güey, el pinche Ram Está bien cabrón para jugar Está bien pesado para jugar Yo lo había visto jugar Mario World Y sí, 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 trae Y trae con queso las palomas ¿Estás listo? Sí Sí está andando Sí está andando Sí está andando un duelo contigo, chango Hola Sí güey, sí, monkey Sí está ahí con queso Pero yo no estoy en competencia con nadie Oh, ¿por qué no quieres, gordito bello? Ya te hubiera puesto un viaje en el Caribe y algo, gordito bello Pero andas ahí de apretadote Y que se va la luz ¡Súbete güey! ¡Súbete güey! ¡Súbete güey! ¡Amigui! ¡Saludos Yuica! ¡Pues toda la vida desde Ayahuay he nacido ya Dieguito Valdez! ¡Por eso güey! ¡Por eso! ¡Súbete güey! La Tula tiene una voz única, eh Parece que está encabronada La Tula, Alejandro Mendoza, buenas tardes Alex, ¿cómo estás Saludito? ¿Cómo estás Saludito? ¿Cómo estás Saludito? ¿Cómo estás Saludito? Buenas noches ¿Cómo estás? ¡Gordito bello! ¡Pare de sufrir! ¡Vengas para acá un radadito! ¡A jugar Mariano World! ¡Un radateño! Sí, Yuica tiene voz norteña ¡Sí! ¡Vos te vayas de chinganat! Así tiene la voz Yuica, eh ¡Inseco! ¡Devuélveme a mi Yoshi! ¡Explode su lavadora! ¡Ay güey! ¡Donde los tinacos! ¡Donde los tinacos se derriten! ¡Ay güey! ¿Se escuchó? ¿Un Transformer? ¡Ay espero que no haya sido Optimus Prime el que la tronola reversa! ¡Va chinguito! ¡You can do it! ¡Tu puedes chingo chip! ¡Esmeralda! ¡Déjate venir al Discordio Esmeralda! ¡Por favor! ¡Elvis Calix! ¡Qué gusto! ¡Elvis Calix! ¡Qué gusto! ¡Elvis Calix! ¡Ándale Esmeralda! ¡No! ¡Ay güey! ¡Oy! ¡Ya te andan poniendo nombres cariñosos! ¡Apodos cariñosos! ¡El Diego Valdés! ¡Qué gusto! ¡El mascochif! ¡Ay güey! ¡Tienes! ¡Ey! ¡Faluno! ¿Tienes el disco instalado? ¡Mira! ¡Aquí nada más! Trae el link ¡Sigue ese link! ¡Sí! Y es el canal ¡Papá! Y ahora más te metes ahí en los canales de voz donde dice ¡Eh! ¡Sala! Y con eso ya estás dentro ¡Paya puedo hablar! ¡Como nadie quiere hablar! ¡Yo ya me he ido! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Caramba! Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te期待! ¡¿Eh? ¡La que quieras güey! ¡Si! ¡Uy! ¡Si! 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 la cago no creo ay wey miralo esa jugada solamente se le he visto asi el chango andale faluno andale faluno déjese venir faluno familia quien quiera estar con nosotros en discordia te estoy diciendo chapulín te estoy diciendo chapulín ay cabrón no se enlechó wey hasta acá hasta acá escuché cuando fue la porca honda narga dijeron asi ay cabrón ahorita regreso va a salir un momento andale mayra no me extrañen ay jiji jiji por un oxo un ex no se me eleve en el chango si ya sabes que es mi funda wey te estoy diciendo y no me haces caso wey que digo que digo que dice el mato esta de celosa ahhh es que es un chango chapulino me oigo me oigo y si te oyes y te oyes y la y mayra ya se fue yo que no vería si se fue un que me voy a salir porque me esta entrando una llamada uuuu que la sale hasta acá llego la hora popis de la jugada que se ha aventado es correcto tío peter dale dale yurica tío peter comenta con la pagina tío peter comenta con la pagina rey comenta con la pagina wey no se hace eh cual hiciste tu cabra como que cual hice wey la salida nos hace falta la llave wey o que ah hija quieren que juegue con el templo de hierro del tío peter quieren que juegue con el templo de hierro del tío peter el wey el wey el wey el wey el cabra no tiene caso ya callar nuestra verdad desde el día en que la manqueaste estuve llorando y es que es cierto que tu la cagaste usando al mario ves como eres panabeto ves como eres como contaba de oye no habia visto que tenias disco el cabra vayan unido a tu servidor amigo dejate venir con el de pubicun salúdanos wey va pasame tu discordio ahi te vaya pero comenta con la pagina tío peter el poposito y el que gira ya hubieran pasado wey neta que no vamos a jugar como el tío peter vamos a jugar como el tío peter a ver si nos sale la jugada maestra ahi cabron ahi cabron ahi cabron y la caguee y a mi marca le llame libertad y me dio un chingo de miedo el nivel ahi cabron 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 ya ando con mis datos ahhhh wey ahorre te lao puff peeling ahorre te lao 1 2 3 me asusto a mi destad cara para que lo aceptes que me asusto a mi destad amigo y luego me la aceptas na daily interfering en donde ¡Ay, güey! ¡Listo, listo, Luisita! ¡Lista, lista, 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 lista! ¡Bienvenidos! ¡See you! ¡Ay, fulano! ¡Ok, fulano! Ahora, en la parte, en la parte de la derecha donde te uniste al canal Dice, canal de texto general, clips y destacados y todas esas güeyas Abajito dice, sala, ahí le picas y te sal... ¿Se salió, güey? ¿Se salió? O sea, el Panchito ya no estaba mal y dijo, ¡Ay, ya me voy! No, hombre, Luisito, ya sabes, para servirte, güey En lo que se pueda, ahí estamos listos, puestos y dispuestos Ya está la cámara, está aquí comijas ¡Quiero vidas! ¡Quiero vidas! ¡Quiero vidas! ¡Quiero vidas! ¡Orlando, sueles plata! ¿Cómo estás, Orlandito? ¡Está lo de estos, está lo de estos! ¡A ver, ya llegamos a las 150, familia! ¡Traigo hambre de likes el día de hoy, familia! ¡Tengo hambre de likes! Llevamos 134 reacciones, familia Por ahí regalenme, su reacción En la semana no llegamos 150 reacciones, Dios ¡Uy! Y por eso yo no puedo llegar hoy, güey, si es así, güey ¡Ves cómo eres conmigo, Pablito! ¡No, pues te digo que es un gran numerote! ¡Ves cómo eres conmigo! ¡No manches! ¡Quieres que te muestre algo grande realmente, Pablito! ¡Oh, pues te estoy diciendo que qué nivel! ¡No, hombre! ¡En una sola transmisión! ¡No te estoy diciendo! ¡No te estoy envidiando! ¡Sale! ¡Yo te admiro! ¡Sale! ¡No me vas a creer! ¡Yo soy un pinche envidioso! ¡Ves cómo eres, Pablito! ¡Lo voy a decir! ¡Sí! ¡Échenme la mano ya que mi papá no puede decir ¡Que me ayuden con sus likes y sus compartidas! ¡Yo sí lo voy a decir! ¡Ayúdenme, papá, con likes y sus compartidas! ¡No ser así! ¡Ves cómo eres, Pablito! ¡No, pero que me sorprende, güey! ¡Ah, perdón! ¡Dieguito Flores Martínez! ¿Cómo estás, Diego? ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O perreo? ¿El pollo frito, mi amorcita? ¡Ay! ¡No! ¡Muy sabroso el chicharrón! ¡Quieres yo! ¡Chicharrón copelos! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Muy sabroso el chicharrón! ¡Tu pollito y tu jamón! ¡Pero hoy nada de eso, mi amorcita! ¡Aquí! ¡A ese! ¡Al mame de esa canción! ¡Algunos! ¡Incluso un viejillo que va de candidato a la presidencia se puso a bailarla! ¿Ah, sí? ¡Pero otro güey de los que va de candidato también le dice! ¡Es que el chicharrón no se baila, se come! ¡Ay! ¡Yo lo hubiera gustado! ¡Pues cómete esta de paso! ¡Años! ¡Sí! ¡Ay, papirrín! ¡Decías que no! ¡Y hasta la nalguita el sábado! ¡Oh, no! ¡No era así, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Aquí anda Francisco el de las 700 novias o qué? ¡Ahorita entró, güey! ¡Yo aquí iba por 700 novias y un vato que se llama Palito Gamer! ¿Lo conoces? ¡No! ¡Pero mira a los mujeres! ¡Me gustan! ¡Mmm! ¡Ya logré salir de la prisión! Tenemos otro ratito más para cotorrear acá ¡Eso! ¿Ya te dejó salir la brujer? ¡Oh, aquí vamos! ¡Ya de salida! ¡Ya salimos! ¡Ah, bueno, bueno ahí! ¿Quieres que te quise un chicharrón? ¡Un pedazo de jamón! ¡A pedir un pollo frito! ¡Albertito! ¡Ajá! ¡Le gusta el light! ¡Ya, ya! ¡Gracias por esa bella reacción! ¿Cómo estamos? ¡Saludos! ¿Está allá? ¡Allá viene de atrás! ¿Sabes cómo eres? ¡Aquí vengo! ¡Para que veas que aquí vengo con la mascota! ¡Con la mascota de Baluna! ¡Vengo aquí! ¡Sup! ¡Sup! ¡El chicharrón! ¡El más grande sigue siendo River Plate! ¡Ah, no! Así no era, ¿verdad? ¡Hola, amigo Pablo! ¡Hola, Francisco! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Jeje! ¿Qué dice el hombre de las 700 novia? Cuando sea grande ¡Quiero ser como tú! ¿Cómo haces para atenderla a todas las 700 novias? ¡Oh, pues el que contó eso fue Léctor, Léctor Valladares! ¿Y qué pasó con el cara? ¿Lo descontó un escobazo a su mujer o qué? Está concentrado el gato. ¿Quién está jugando con Mario y quién con Luis? ¡Jos, Jos! Gracias por esa bella reacción. José Rosales Peña, buenas tardes. Yo, Bernardo Camara, ¿cómo estamos? ¡Salud! 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 ¡José Rosales Peña! ¡Salud! ¡¿Cómo estás?! ¡Salud! 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 ¡Saluditos! Perdón, muteé el micrófono porque me entró una llamada por teléfono. Disculpen ustedes. No pasa nada, no pasa nada. A mí me pasa igual. No, y aunque pase me vale madre, ya lo hice. ¡Me envío a cada rato, güey! Y aunque pase me vale madre, ya lo hice. ¿Cómo andas, compañito? ¡Vale un chito, compañito! ¡Vale un chito, compañito! ¿Cómo andas? ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Y qué se hizo el Papu? ¿Qué se hizo Héctor? ¿Qué se hizo Mayra? ¿Qué se hizo el Goma? ¿Qué se hicieron? Goma, Goma es el Panabeto. Le tronó la reversa al Panabeto. Mayra dijo que tenía que salir, que si viera la chingada, que su marido le estaba hablando. Que le iban a dar pasión. Este, Yuica dijo que se tenía que ir porque ya iban a estar las galletas, se las tenía que sacar del horno. Y el Pau Papu dijo que iba por un kilo de Coca-Cola. La venden en Colombia, empecé que era por litros. Y iba a dar pasión a carlos. No, no, allá la venden como si iban a hacer suco, güey. Así te la venden. Le echas tu agüita, tus hielitos y vámonos. Bueno, yo he visto en los programas la he hecho yo, me creyeron en un condón y se la toman porque... Alberto García. ¿Así saben? Alberto García, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Salud, salud, salud. Salud, salud. Alberto, pero mis amigos me dicen Alberto. Hola, mi nombre es Alberto, pero todos mis amigos me dicen ya la cagaste, pinche chango. Oye, aquí había un güey. Oye, ya, 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 ya es, ya es todo un señor mayor de 70 años. También lo podaban el diablo porque si era malo el güey. Ábrale. Era, era piloto de un, de un camión de esos de pasajeros. Ay, güey. Pues, llevaba a su ayudante, ¿verdad? El güey para que le ayudara a cobrar el pasaje y demás. Era su primer día y quizás no se lo quería llevar, no le cayó bien, no sé. Ah, pues, viene y le dice, oye, oye, tú, chavo, este para la, para la gasolinera y me traes cinco quetzales de gasolina en pólvoles. Ah, ahorita voy, le dice, va. Cuando le voy a la gasolinera, como a los cinco minutos. Eh, muchachas, denme cinco quetzales de gasolina en pólvoles. ¿Quién te mandó a vos? Le dijo, el diablo. Sí, él me mandó, yo soy ayudante de él. Pues, le dejó porque, míralo, ahí va, pero no puedo creer yo que, que se haya, lo hayan mandado por gasolina en polvo y que, y que el güey haya ido a la gasolinera a buscarla. Oye, ¿y en la, en la carcería nos mandó a pedir alitas de puerco? No, capaz que iba. Señor Pablo Martínez, amigo Juan Carlos. Pablo Martínez, gazo, hijo mío, el mancazo de Mario World. Pablo, domingo, domingo, 28, 7 de la tarde de México, nos vamos a juntar, streamer se fue a Mario World por mi cumpleaños, güey, me vale, vale, quiero que estés. Escúchate, Pablo. Ah, pues, aunque sea por el disco me uno. Ahora, ¿sí me escuchas? No, no, no te escuchamos. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué estabas diciendo de mí? A ver. No, que si, ya estaban las galletas. Ah, ella era la de galletas o era la de la pasión. No, a ver, Yuica, era la de la pasión con tu marido o las galletas. ¿Cuál pasión? ¿De qué están hablando? Que si, ¿por qué te saliste del disco? Que porque si te hablaba tu marido por una noche de pasión o que ya estaban las galletas. Ah, no, me marcaron. Si fue por la pasión, fue muy poca la pasión. No, pues es que es un rapiding, güey, porque estamos en directo. No, me marcaron por llamada. Ah, no, está bien. Por eso me voy a decir que por la pasión. Oye, oye, papá. ¿Eh? ¿Qué hacía así? ¿Qué hacía así? Hablando de, hablando de, de güeyes que, que han hecho hueleadas así, extremas. Hubo uno, que le pidió jalón a un, a un tito. A una gran hija. No, la mitad no, son para mí. ¡Ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Bueno, quiero por las tardes. Ajá. Le pidió jalón y se lo llevó, pero se repitió de darle al jalón y le dijo que había, le había, le faltaba ir una llanta. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Sabes qué? Te calculas que te regresas, llévate este costal y vas a esperar al dueño de la gasolinera tal y le dices de parte mía que te mande 50 libras de aire en este costal. Y el güey viene y se va y se regresa. Eso regresó como a las 9 de la mañana y esperó hasta las 3 de la tarde al dueño de la gasolinera para decirle de parte de quién iba y qué era lo que quería. Con una, con una cara de no te ayudes compadre, ¿verdad? Le dices ya te jodió este cabrón ahora mira cómo te regresaba le dices nada más. Ya te chingó el carro. 50 libras de aire en un costal. Ya te chingó el carro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás Diego Valdez? ¿Cómo estás Yuica? Nomás escuchó que entró Yuica Diego Valdez dijo ni madre hágalo que vaga yo voy a estar ahí para hablar a Yuica. Todo eso escuché pasión y que salió. ¿Para que escucharte Yuica? ¿Cómo? No me escucho así mi chico porque tengo que subir casi el chico porque me agarguen la señal. No manches maldito Movistar. Ay no lo cambio. Tan bueno es Movistar que no se escuchó no lo cambio dijo nomás es que no lo cambio por nada. Ay güey. Qué malo. ¿Y qué pasó con el Fran? Se fue. Ahí andaba, ahí andaba. Porque ahorita veo que no está solo está Chango, está Diego, está Stone, está la señorita que no sé cómo es el que se pronuncie su nombre. Me cuesta yo. Oye, Pablo, Pablo, repite después de mí. Doña, 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 esmeralda. ¿Qué? Esmeralda. No confundas ya te dije no confundas años con hijos. No seas así. 19 hijos ¿tienes? Sí. No falta que me dijeras que me dijeras que me dijeras No digas nada. Ok, pues me quedo callado, oye. A ver. Nos vemos ahorita. Dale, dale, Dieguito, un bebé en el yuyopo, güey. Que estés bien. Ay, papá. Saludos, saludos. Saludos a tu niña, güey. Me he hecho buena dejando ir a un poco con la tóxica ya logré entrar. Hombre. Pobrecito, güey. Ahí me lo saludas. Animado, güey, güey. Dale, cuídate, güey. Dice... Ya te tornaron. Dice José Valadez. Hola, yuyica. Ay, güey. Yuyica. Ah, pues que no me pude meter al stream. No estoy... Viendo el stream. Ah, es que es una cosa u otra. ¿Así se pronuncia? ¿Así se pronuncia? ¿Yuyica? ¿O... ¿Así es? Así. Yuyica. Ah, ok. Yuyica. Elisa, ¿cómo estás? Pero... Se me murió el switch. ¿Ya te murió el switch? No, no. Es que la tenían... ¿Qué tipo de... Ok. Yuyica, ¿y de dónde previene tu nombre? A ver, cuéntanos. ¿Qué origen tiene? ¿Cuál es el nombre? Pues el de Yuyica. ¿Yuyica? Es... ¿Pudín? Lo viste al río, saludito. No, bajó. Es porque... Eh... No, pues, guagua. Ay, maldita guavistar. Que no tiene señal ahí en el cerro. Ay, güey. Yo pensé que yo era. ¿Ya me escuchas? Ya. Te cambió de... ¿Ya todavía no quieres que me vaya hasta el camino para que se escucha? Te cambió de cactus y caías. Te cambié de árbol. ¿De dónde es que haces esto? Me cambié de árbol más bien. De silla, ya vi, ya vi. ¡Toma! Te agarró una rama más gruesa para que se cierra. Díbelo, díbelo, díbelo. Es de Mexicali. Mexicali. Ah, ¿está cerca de ti? ¿Dónde es... Eh... Rafaelo? Sí. De Rafaelo, de Ramsés. Y relativamente cerca de un servidor. Ah, ok, sí. Porque... De acá se está más al 3 o 4 horas. Sí, Monk. ¿Está en el 4 o 4 horas? 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 Es correcto. A ver, tú, tú la puedes. Este, ¿de dónde proviene el Yuica? Ah, por Yuca. Es que aquí en donde yo vivo me conocen por Yuca. Ay, güey. Pero yo no le quise poner Yuca en el perfil, pues soy Yuica. ¿Ya me entendiste? No, sí, sí. ¿Por qué dices que no me escuchas? Entonces eres pura cachanilla, Yuica. Soy cachanilla. Ok. Norteña de corazón, como dicen. Ay, yo no hablo norteña. Hablas como norteña, al menos, ¿eh? Ay, así. Ay, no. Poco así hablo así. Yo no hablo así o así. Ya no me pegues, ya. Así hablas casi tirando madrazo, Yuca. Ay, imagínate si me conocías en persona. No, Pichy Millón. ¿Cuál miedo? Algún día vas a ver. Ahora mismo, muy pronto me va a llenar. Eso, la vamos a decir. Yuca, medio metro, puro cabeceo, puro cabeceo, Yuca. Ay, mira. En vestida le voy a decir. Ah, no, así no era, ¿verdad? ¿Cuánto millas, Yuca? Cuidado con la chaparrita, ¿eh? Hombre, dímelo. Cuidado con la chaparrita. Dímelo con mi esposa, ¿para qué quiero más? Ay, dímelo a mí también. Ay, dímelo a mí también. Cuidado, cuidado. ¿Qué te sé, güey? ¿Ya te he dicho un montón de descanso mido? Es que la última me dijiste que es 1,25. ¿Cómo? La última vez me dijiste que medías 1,25. A lo mejor ya creciste. Ay, ¿cómo 1,25? ¿Otra ya hasta con esa vez? Oye, pues no. Sí, un metro mide mi hija. ¿Qué tiene cuatro doños? Ay, no. Nido. Déjenme medirme en el árbol, a ver. Así está, así está Yuca. Así está Yuca. Así está Yuca, como el wiki verde. Ahí está Yuca, que va delante de juego. Pues yo no estoy viendo el stream, así que chiste. Hombre, te digo. Por arriba, Chango. Por arriba, Chango. Por arriba, Chango, por acá. Sí, sí, tenemos que hablar. Oye, oye, cabrón. Mande. Un día, un día llegó este Francisco, que comentando sobre acá, sobre Chango, ¿verdad? Armando Cuevas, dijo que, no recuerdo cuál fue el tema, el detalle es que viene de resombra. Ajá. ¡No, por acá, Guay! Y es bueno armando cuevas, le dice. Ajá. Y le responde a Francisco, sí, es muy bueno. Pues entonces yo lo contrato para quedarme en la cueva mía, le dice. ¡Hala, madre! Y yo creo que Francisco todavía no ha entendido que por qué le hizo esa pregunta. ¿Para qué? O sea, que lo voy a contratar para quedarme en su cueva. Pues no le vayas a grabar la cueva de atrás, gordito, porque... ¡Espérate, güey, 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 güey! Pégale aquí. Los tres, ahí, ese también. Espérate aquí y atrás de la cámara, por acá. Súbete aquí, súbete aquí, te van a atronar. A ver si ya, bájate rápido. Bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo ves, Yurka! ¡Tula! ¡Ayuda a su mamá, por favor! No sé qué va a bajar. Y agarro bonus el chango. ¡Ay, pinche chango! Cuando dices pinche chango, yo creo que estás hablando del pinche Donkey Kong. Yo no lo estoy hablando de... ¡Es que he traumado! ¡Estoy de traumado, es el chango! ¿Cómo te vas a tener un hijo amigo Juan Carlos? Pues te digo, pues dile en Discord, güey. ¿Entiendes en Discord? Dile personalmente. Para el tiempo, todos amigos Juan Carlos, ¿o cuál? ¡Uy, qué la chingada! ¿Quién está preguntando por Yuicay? No sé, de las 700 novias. Es correcto, es correcto. ¡Ay, güey! Este cuate no deja nada para los pobres. ¿Quién, güey? ¿Pero quién? Francisco Javier Pérez Muñoz. ¿Es el que está preguntando por ti? ¡Franita, Luis! ¡Ah, pero ¿cuál novia? Él tiene 700 novias. ¡Ay, no, manche! ¡Sí! ¿Tiene para todas o qué? ¿Le anda haciendo competencia al King? ¡Eso, es todo un galán, eh! ¡Ah, pero sí! ¡Ah, pero sí! Si le agarró el Chango, ¿por qué chingado yo no va? Porque se aguanta el pingy Chango. ¡Oh, Dios! ¡Estamos en la mitad! ¡Oh, Dios! ¡Ey, Chango! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, bro! ¿Qué está pasando? ¿Qué te lo están tomando o qué? ¡Nadie! ¿Mande? ¿Qué no están tomando nadie o qué? ¡No! ¡No, yo no! Yo ni siquiera sé el sabor de esas cosas. Embriagantes y de muestras. ¡Ay! ¡Ay, cómo sabes que son embriagantes! O lo que me está refiriendo a eso. ¡Joselin, primera! ¡Buenas tardes, Joselin! ¿Cómo está? 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 Uy, uy, cogeron borracha. Yo decía sodita, agüita. ¡Tango! ¿Estás ahí? Sí, ¡Tango! ¡Cafecito! ¡Cafecito! ¡Impulso de idiotez fuera! ¡Ya! ¡Ah! Ok, ¡Chango! ¡Haz la salida secreta! ¡Taca la llave! ¡Taca la llave! El cabre, el chango, eran hermanos que hacían juntos stream A ver, síguele, síguele, síguele Una de grupo firme mejor A ver, voy a salir ahora, voy a salir, voy a hacer algo acá Dale, hágale ¡Perdinand! ¡Perdinandcito! ¡Salud! ¿Mande? ¿Vas a campeonato del doble P? ¿Ah? ¿El doble P? No Saluditos, perdinand, que gustamos, bonito bello Saluditos, saluditos, saluditos Pedro, qué gusto de verte Tu pela andabas manqueando ¡Changuito! Llevamos como una hora cuarenta y ocho, güey, más o menos Una hora cuarenta y siete Saluditos, Dios mío, Álvarez, cómo andas, saluditos Así que eran todos callados, se fueron todos, a ver quién vive Pues yo me voy a salir, me voy a meter al stream Oye, eso, porque, pues, saluda Saluda, saluda al público, ves como eres Pues ahorita me meto y allá lo saludo Ah, andemos pues Pues es que, pues estoy en Discord, pero no me puedo meter al stream Y no sé, no me agarra el stream No, me estoy en un solo lugar o me estoy en el otro Maldito, maldito Movistar, te digo Buen la tarde, buenas tardes Ah, deja mi Movistar Yo sé que tengo la antena casi a un lado, aquí en el cerro Ah, esa antena está el cel Eh, puede ser la competencia Eh, si es correcto Por eso no llegamos a Movistar Eh, pues no No, literal Si me tengo que salir para afuera para que me agarre ¿A dónde vamos a parar? A la campera del árbol Ya hubieras cambiado Te hubieras cambiado Te hubieras cambiado a Gelsel Con la mejor cobertura de todo México No, ya voy No Es que una vez fue el celino Eso No, que Ah, que Ahora, pues voy a meter allá Vale, pues hágale Ah Ah El Diego Valdés ya hubiera dicho Ay, mitito hermoso, ya lo hubiera pasado Mitito hermoso Ah, y el Diego además entró y se salió Nalgas, nalgas de marrana flak Que ya hubiera pasado No, Diego Valdés tuvo un ratito Ah, pero ya estaba aquí cuando, antes de que entrara yo, ¿qué? Como dos segundos antes Ah Casi nada Escucho, escucho mi voz Alguien tiene el stream también Es, ¿quién es? Es el faluno de tal Falunito de tal Buenas tardes, Falunito de tal para uno donde no es faluno para uno que anda mi faluno como está el bonito medio eso rivas y la lua como chingados que no soy su admirador se equivocó el yuica no nos quedamos que estará doña pues quien soy su admirador dijo señorita no padre no sabes de qué estás hablando ok ok no dije nada oye y eso que no me callas bien ya ves aquí sigo eso no es de sabios que me da tu opinión y que mando aparente que dice el hermoso culiacán fulano oigan el changuito el changuito mejoró bastante me agrada me agrada el nivel que está tomando el que era callado el guay pero está jugando muy bien eso Te escuchas muy bajito, fulano A ver, déjate, suba el volumen A ver ahí A Dona y Santos le gusta el like A Dona y Santos, buenas tardes, si anda perdido Diego Bastel Sí, no A ver, fulano, te escuchaste muy bajito, Rey ¿Qué dijiste? No te vi Tiene datos Movistar también Oye Es que no soy el único Cabra Mande ¿Te quieren saludar acá? A ver ¡Ey! ¿Cómo estás, Evaluna? Buenas tardes ¿Cómo andas, niña? Hermosa ¿Cómo estás, Dice? ¿Cómo estás, Dice? ¡Eso! Yo estoy muy bien, Evaluna Saludos de parte de tu tío El cabra grande ¿De dónde tiene las cabras, Dice? Allá en el monte Allá están Aquí andan como tres mil horitas ¡Me! ¡Ya, Nortiz le gusta! ¡Ya, Nortiz, cómo estás, Dice, señora! Hasta que no le rompan el hocico, va a estar contenta ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós, Evaluna! Ten buena tarde Pórtate bien Ahí está, que me pidió que te quería hablar ¡Eso! ¡Gracias! Y dice Hablemosle al cabra grande Y me dice ¡Eso! ¿No le hiciste un cabro o no? ¿Dónde? No sé, tengo una, ¿qué? ¿No te entendí, Chango? Mira, me parece un niño Tú dale, Chango, no pasa nada No me hemos sacado ninguna salida ¡Bye! ¡Churro! ¡Eh! ¡Ven! ¡Bye! ¡No, estoy hablando a mi perro! ¡Ah! ¡Uy, discúlpame! ¡A mi cachorro! ¡Churro, le dijiste! ¡Gabriel La Bajalla! ¡Se llama Churro May! ¡Gabriel La Bajalla! ¡No, hombre, no le digas el churro al fulano! Porque donde está ahorita te habla con unos 10 ¡Gabriel La Bajalla! ¡Pero no se oye, el fulano! ¡Y se oye, el Faluno! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡Saluno, andas por ahí! ¡Me, me! O sea, te toca así con este ¡Sí, Monkey, yo la hago! ¡Paluno! ¿Y por qué le hace un M? ¡Te habla la Yulka! ¿Mande? ¿Qué onda, Yulka? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¡Ah, ahora sí ya te oigo! No te escuchaba Sí Sí, aquí ando, aquí ando, aquí ando ¿Cómo estás? Me recuerda mucho la voz La voz de Chupo ¡Cabriel no deja escuchar! ¡Que la chinga! ¡Me cae! ¡Sí, el Chupiño! ¡Oh, tu cabra! ¡Me cae! ¡No, no, no! ¡Me cae a la chingada si quieres! ¿Quieres el alma de la extracada? ¡Me cae a la... Sin drama, sin drama, sin drama ¡Me cae a la jerga si quieren! Es más, esto te voy a cobrar mis cabra points ¡Me debes! ¡No tengo prendido el bol ahorita! ¡Ah! Así que te la volaste ¿Churrubai se llama Yulka o Yulka? ¿O sea que eres Churrubais Tula? ¡Churrubais Velasquistula! ¡Así se llama mi... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo de Churrubau! ¡Churrubais! ¡No! ¡Ay, cómo me van a decir Churrubais ya! ¡A vez de decirme mi nombre! ¡Ah, pues lo siento! ¡Amigui! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uíralo, íralo! ¡Ay, pinche Chango! ¡Andas con todo Chango! No hables ¡No lo dejes concentrarse, pues te digo! ¡No, hombre, Chapulín! Si en mi lado te lo más hablo de los cabras y la riego ¡No, hombre, Chapulín! Y hago un stream sin la voz del cabra, está aburrido ¿En los 3,1 así? ¡Toma! En los 3,1 así, con buqueado ¿Por qué no habla? Que la chica quiere que me calle Y cuando me callo, habla, habla, cabrita ¡No! No, por eso te digo que ya se aburre Si uno no te escucha ¿Quién chingados se entiende? ¡No! ¡No, por eso te digo que ya se escucha! ¡Eso, vaya! ¡Aganaste como 400 tortugas, güey! ¡Ya salió Mayra otra vez! ¡Eso, eso! ¡Va, Chango! ¡Eso, va, Chango! ¡Eso, va, Chango! ¡Eso, va, Chango! ¡Eso, va, Chango! ¡No se preocupa! ¡Eso, va, Chango! ¡No se preocupa! ¡Va, va, va! ¡No, no, no! ¡Oye, fulano! ¿Y qué cuentas? A ver, cuéntanos ¿Qué dice ya todo, Kulichi? ¿Qué dice? ¿La Loa? Pues... Oye, fulano ¿Qué dice Kulichi, apa? ¿Qué cuenta por allá? ¡Dígale, mijo! ¡Chingo de calor! ¡Neta, vengase para acá ¡Pense nada, apa! ¿Qué no hace calor? ¡Calor! ¡Sos, calor todo! No, aquí no puedo salir de la cámara Tengo que estar pasar encerrado Con aire prendido No, estamos acá a 21 grados Padre, ahorita No, pues también nos gustó Y con playa, ¿verdad? Y con playita Aquí a 5 minutos En carro 20 minutos Duren tú, tu playa Duren ¡Uy! ¡Ay, usted dispense lo más! Al igual caliente Me voy a cruzar los cerros y las montañas Para cruzar allá Allá, allá Kulichi tiene playa también Muy bonita Venga cerquita también ¡Chingo de mariscos! Muchísimo Y muy sabrosos ¡Ey, sí! Acá, acá no presumen mucho La gente Allá de Chinolapac Nos dicen No, pa, mariscos allá en Kulichi Aquí, pinches mariscos puñeteros Que venden Allá están buenos los mariscos Así nos dicen, ¿eh? Hay lugares donde están buenos Si vienen hasta nada No, no, no Te digo a mí A mí mis compas Si hablo lo que me dicen Rafa Yo allá no estoy Yo no te tengo que decir Acá si me dicen No, no Allá en Kulichi Allá están buenos los mariscos No chingaderas grandes Los pinches Vasos de mariscos Aquí pinches Vasitos puñeteros Que te llenan Parecen de hielito Los hijos de azúcar Así me dicen Y con la Chevy a un lado ¿O qué? Afírmale Mínimo Y tómele, tómele, tómele Con la Chevy a un lado Empines en la paridad Ay, hijos de la chingada Me sentí como en Matrix, cabrón Señor Don Chango Ay, así que chiste Pues no miro el screen Uy, qué pena ¿Lo narro? ¿Eh? ¿Lo narro? A ver, estamos en una pantalla negra, familia Vamos a determinar Las fortalezas antimantes El Chango va directamente Contra el cabrón Le va a entrar Le va a entrar al Bowser Por la puerta de atrás Ya llevas aceitito de bebé El Bowser ¿Dónde? ¿Dónde se retrasa Lo que pasa es que El directo está 10 segundos O 15 segundos Atrás de lo que tú estás escuchando En el Discord? Ajá Por eso no me meto Al stream Porque lo escucho Escucho doble pues Pero Cuando ustedes están en Discord Y ustedes entran en el stream No se corta el Discord Ajá Entonces cuando entran al stream Le pican a la bocinita Y se pone en mudo De esa manera Ya lo están escuchando En el stream de Facebook Y lo están escuchando Por acá Por Discord Porque yo me meto Y se escucha doble Ajá Es correcto Tengo problemas con el Discord Mira pues El detalle es que Pues van a escuchar Que yo digo ¡China regué! Y ustedes dicen Ah chingo no ha pasado nada Y como los 10 segundos Ah ya la cagó Entonces Por ejemplo Ahí El chingo la cagó Ahí la cagó Y ahí la cagó Y ahí la cagó Y ahí a ver Va saliendo El que la pegó Y a que la cagó Entonces Si es Una pequeña diferencia Aquí también me he metido Muy buenos En vasos de litro Míos don Carlos Ahí wey Cosas que son En vasos de dos litros De todo a la vez Es más Aquí en el canal Estamos divados Una pinche jarra De los del jugo Pinche jarrotas Y llenas de mariscos De la chingada ¿Cómo la ves? Un coctel Ándale Unas tostadas De ceviche Unas campechanas Vamos Oye Lo que subiste La mañana Que era Un pambazo Pero es como una torta O que Pan Si no Un pambazo Si mira Un pambazo Cortan El bolillo De la telera Mejor dicho Por la mitad En ambas tapas Les untan Como puré de papas Y las bañan En una salsita De chile colorado Como las enchiladas Algo parecida Y esas Las sufríen Ah Ok 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 Ya que las sufríen Te le echan Carne de cebrada Te le echa Lechuga Tomate Crema Palsita Y para adentro Y para adentro Y de rato Sale para afuera Al siguiente día Regularmente A menos que tengas Diarrea Pues si sale Luego No hombre Chango Chapulín Hoy viejo Pedorro Te agarro Te agarro Te agarro Y te atravieso Por Tu mismo Me voy a salir Voy a meter El stream Ya vamos a acabar Ya pa que Ya me metí a saludar Eso GG GG Terminado Mi buen No hay bot Hicimos Aproximamente Dos minutos Dos horas Con dos minutos Morales Dos horas Tu muy bien En donde hicimos Dos horas Y nos quedamos En el mundo Seis Ya Ya Tú Para que veas Para que veas Gordito Dos horitas Dos horitas Dos horas más o menos Por el tiempo Que entra Que ponen con la intro Y que empezamos Y eso Como dos horas más o menos Eso es bien Muy bien Por sure Porque a pesar de que Banqueamos tres o cuatro niveles Morimos como tres o cuatro veces Estuvo Estuvo bien No, así estaba bien Eso, eso Fularito Vamos familia Familia hermosa Familia bonita Gracias por tremendo apoyo Changuito Mil gracias por darme de tu tiempo Por jugar conmigo Por aguantarme Muchas, 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 muchas gracias Por sure Hasta luego A ver familia Los voy a dejar Con el buen Pimpinela Gabriel Familia Vamos con el buen Pimpi Que está jugando Mega Man X2 Creo Vamos con el buen Pimpi Familia Ya los dejo Pásenla bonito Pásenla bien Va Va Vámonos Adiós Adiós Adiós